Bueno, a partir de mañana empieza a rodar el tercer encuentro de mujeres en el deporte reivindicando el papel de la mujer en el deporte, emponderando a la mujer como yo siempre digo en el deporte no solo la mujer como en alguna vez hacemos por el día de la no violencia, la mujer golpeada, la mujer con conflictos sino el rol de la mujer, digamos valorando el esfuerzo que hace para mantener todo lo que tiene que mantener en su hogar su trabajo y además valorizando al deporte, haciendo deporte que muy bien le hace, nos hace a todos ¿Mañana con qué juego se comenzará? Mañana se comienza con pesca, cada día tiene, en este momento no tengo presente la agenda completa pero mañana arrancarían con pesca en el club de pescadores a partir de las 4 de la tarde se pueden presentar todas las mujeres que quieran pescar, es un momento para juntarse las mujeres compartir en el deporte de la pesca y así en cada encuentro que se vaya haciendo mensualmente Sabrina, hay diferentes disciplinas, ¿cuáles por ejemplo además del handball? Tenezarco, bueno pesca como acaba de decir Marita, volei, futsal, fútbol once, digamos año a año hemos ido sumando distintas disciplinas, esperemos que el año que viene gracias a toda esta difusión que se está dando en este momento, se sigan sumando por ejemplo básquet que en este momento no está, bueno rugby femenino ya está desde el año pasado la idea, volvemos a lo mismo, es que no sentirnos culpables por tomarnos el rato que merecemos después de todas las actividades que hacemos en general y que la pasemos bien que también sintamos que es necesario, que nos hace bien y que no por eso nos tenemos que sentir culpables por esas cosas. Todos tenemos nuestros momentos de distracción, de relajación y me parece que esa gente, que esas mujeres que en ese momento lucharon, bueno merecemos nosotras emponderarlas y hacernos parte y vivir por lo que ellas tanto lucharon que bueno, son nuestros momentos, nuestros días.